Soy Daniel Aceves y acabo de participar en Cameo Network al lado del periodista Hussein Forsam, de Rommel Pacheco, extraordinario clavadista mexicano, de Vanessa Zambotti, una de las mejores yodokas en toda la historia de no solo de México sino de América y también con quien nos va a representar en los Juegos Olímpicos de Tokio en lado sincronizado, su nombre Joana Jiménez. Hablamos sobre lo que representa para el deporte mundial y mexicano la postergación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, las implicaciones no solo en el fondo físico sino también psicológico y la necesidad del mundo de tener unos Juegos Olímpicos como un bálsamo a lo que estamos viviendo en torno a los problemas sanitarios de COVID-19 y sobre todo a la gran depresión económica que se avecina. Un abrazo muy afectuoso. Un abrazo muy afectuoso.